Pon el maldito ward, ¿por qué no pones el maldito ward? Que nos van a gankear Desinstala el League of Legends, es un maldito nufieder Retrasado, ¿por qué no te has desconectado? Desinstala el League of Legends, vete a jugar al Buscaminas Online, presión francesa para Mancos, 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 mancos Con discapacidad, y un retraso mental, y un serio problema de virilidad Desinstala el League of Legends, y ojalá te entre cáncer Y te mueras, y ayudes a la humanidad ¿Tengo 0,30 jungla? ¿Gané en full mana? OMG fucking piece of shit ¿Por qué coño no te dedicas a jugar a las canicas? He visto mierdas haciéndose la jungla con más skill Vuelve a hacer instalo y te arranco el muñón Mi abuela porre al teclado con la poesía hace más muertes que tú Bastardi con un golico mancos, el vidrio pa'o este gilipollas cabrón Fíder, núptimo, madera 5, cerdo, zoquete, voz primer, animal, tontico, hijo del lag Solo te diré una cosa Desinstala el League of Legends Vete a llolarle a tu mami Niño rata Que ni sabes poner un ward ¡Gracias! 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 ¡Gracias!